En este vídeo te vamos a enseñar a cómo reemplazar con Excel. Como ya sabes, Excel se trata de una hoja de cálculo donde normalmente tienes gran volumen de datos. Imagínate que tenemos la siguiente lista. Y una vez terminada la lista, nos damos cuenta que cómo va con acento. ¿Qué tendríamos que hacer? Podríamos hacer entrar celda por celda y modificar cada palabra donde hemos visto que teníamos un error. Esto, si tienes solo dos filas, es fácil de hacer. Pero se complica muchísimo más cuando tienes mucha información. Por ello, Excel te ofrece la siguiente solución. Seleccionas lo que quieres modificar. En nuestro caso será la columna B. Pulsa Control. Manténlo pulsado. Y luego le das a la tecla B. Verás que Excel te da la opción de buscar o buscar y reemplazar. En nuestro caso, nos interesa reemplazar. Reemplazar. Escogemos la opción reemplazar y le decimos que queremos cambiar como sin acento y lo queremos reemplazar por el como con acento. Y le damos a la opción reemplazar todos. Fíjate los comos, cómo se van a modificar. Excel nos ha dicho que ha efectuado 41 reemplazos. Esto es ahorrar tiempo.